Así lo entendieron muchos ciudadanos, 2 millones 500 mil ciudadanos, que yo llamo cariñosamente los solovinos, que sin ser acarreados fueron a darnos su apoyo, su respaldo. Que así se le dice a un animalito que se tiene como mascota, oye, se le dice a un perrito, a cualquier animalito, vete a buscar tus alimentos. No, el dueño, el que quiere ese animal, lo protege y le da de comer, porque a los seres humanos no. ¿Qué no? Si tiene uno una mascota, un gatito, un perrito tan fieles, con tantos sentimientos, ¿qué no lo cuida uno? ¿No le da uno de comer? ¿O le dice, a ver, vete tú a buscar tu comida? Aprende. Entonces, es atender a la gente humilde, a la gente pobre. Esa es la función del gobierno. Este, hasta los animalitos que tienen sentimientos ya está demostrado. Ni modo que se le diga a una mascota, a ver, vete a buscar tu alimento, ¿no? Pues se les tiene que dar, ¿no?